Hombre, los depósitos de cosas específicas, pues, se efectúan con una cierta frecuencia en la vida normal. Pero los que sí son importantes en la vida económica real son los depósitos de bienes fungibles. Y a los depósitos de bienes fungibles se les denomina tradicionalmente, en la doctrina, depósitos irregulares. Son depósitos, como los que acabamos de explicar, en los que se entrega una determinada cantidad y calidad de bien fungible con la instrucción de guarda o custodia y para que el depositario que lo recibe nos lo devuelva en cualquier momento que se lo pidamos. Son siempre, en ese sentido, a la vista. De forma que en el depósito de bien fungible no se pierde la disponibilidad de la cosa, sino que ésta se mantiene siempre íntegramente y a disposición del depositante. La única diferencia es que, al ser un bien fungible, lo que se mantiene continuamente a disposición del depositante no son las cosas específicas. No son las moléculas de aceite depositadas, los granos concretos, si se pudiera numerar cada uno de trigo, puestos en el silo, ni los billetes con su número depositados. Lo que hay que guardar y custodiar es el equivalente en cantidad y calidad a lo depositado, es decir, el tantundem. Me voy de vacaciones y pienso que se me va a echar a perder el aceite, pero no estoy seguro de si al final se me va a estropear y voy a tener que volver precipitadamente y voy a necesitarlo. Entonces, ding, ding, llamo a la vecina y le digo, querida vecinita, ¿me puedes guardar este litro de aceite carbonel? Y la vecina dice, pues, hombre, sí, tengo sitio en la despensa. Mira, guárdamelo porque no sé si voy a estar un mes fuera o si lo voy a necesitar mañana. En cualquier momento que venga te lo voy a pedir. ¿Me lo puedes guardar? Sí. Y la vecina coge y va a su despensa, donde tiene otras cuatro botellas de aceite de la misma marca y calidad, y pone la quinta. Si el vecino o vecina, dos días después, vuelve precipitadamente y dice, oye, que tengo que comer, ¿me puedes devolver lo que te deposité para que me guardases? Coge la vecina y de las cinco que hay, coge mano de la primera, que no es precisamente justo la quinta que le dejó en su momento, sino la primera que tiene, que es igual, y se la devuelve, me la da a mí y dice, ah, fenomenal. Es el equivalente en cantidad o calidad a lo depositado lo que se tiene en cuenta. O piensen ustedes que soy el niño pequeño y le digo a mi madre, guárdame diez euros, mamá. Y de pronto, al día siguiente, dos días después, me entran ganas de comprar unas chucherías y voy con mamá por la calle. Oye, mamá, ¿te das los diez euros que te dejé para que me guardaras? Pues mamá coge, saca del monedero dos billetes de cinco, que no son los diez originariamente entregados como depósito, sino el equivalente en cantidad o calidad, y con eso compran las chucherías y el hijo se considera devuelto. La diferencia única en el caso del depósito de bien fungible es que lo que ha de guardarse o custearse en todo momento no son las cosas específicamente individualizadas, recibidas, sino el equivalente en cantidad o calidad. Los depositarios de los bienes fungibles varían según el bien fungible de que se trate. Por ejemplo, cuando se hace la cosecha de trigo, los agricultores salen ganando, si depositan cada uno su trigo y si es de una calidad semejante por la zona, etc., en un almacén conjunto que se llama silo y uno deposita tantos quintales de trigo y el depositario, propietario del silo, le entrega un resguardo de depósito. Fueradito de tal me ha entregado tantos quintales y lo mezcla con los de otro agricultor y así sucesivamente. Al final, todos los agricultores han puesto de forma indistinguible mezclados en el silo su trigo. En el momento en que ellos quieran retirarlo, solo tienen que presentar el resguardo de depósito o certificado de depósito, abren como una especie de inmenso grifo y sale hasta que la cantidad en kilos coincide con lo originalmente depositado. Nadie se molesta en comprobar, oiga, que el grano este que usted me está devolviendo no coincide con el que yo le deposité en su momento. Como es un bien fungible, la obligación del dueño del silo es guardar, protegido del viento, de la lluvia, del moho, etc., el trigo de todos, y cuando en cualquier momento que se le pida, devolver el equivalente en cantidad o calidad, pero no los granos concretos. También en extensas zonas de España y de otros muchos países, del norte de África, etc., se plantan olivares. Y, pues, los diferentes agricultores, cooperativas, etc., el aceite lo depositan en unos almacenes que se llaman almazaras. Y en la almazara, pues, depositado, pues, tantos hectolitros de aceite. Y mi vecino, el agricultor, otros tantos. Y sucesivamente, el dueño de la almazara que proporciona el servicio de guarda o custodia entrega a cada uno un resguardo o certificado de depósito que indica la titularidad a nombre de cada agricultor de la cantidad de aceite depositada. Y en el momento en el que cualquiera de ellos decide retirar lo que entregó en guarda o custodia, se considera que lo recibe a su satisfacción si se le entrega el equivalente en cantidad o calidad. Pues, se abre el grifo del aceite y tantos litros. Y nadie es tan demente como para decir, oiga, que he comprobado que estas moléculas no son las de aceite las que yo deposité originariamente. Porque cuando se deposita el bien fungible las unidades depositadas quedan mezcladas de forma indistinguible unas con otras, sean granos de trigo, sean moléculas de aceite o sean euros de dinero. El depositario me da lo mismo que sea el dueño del silo, el dueño de la almazara o el banquero que recibe el dinero a la vista, con mantener el equivalente en cantidad o calidad en todo momento a disposición del depositante, cumple su función el mandato que recibió de guarda o custodia y devolverlo en el momento en el que se le pida. No las unidades concretas, sino el equivalente en cantidad o calidad. ¿Por qué se llama depósito irregular? Porque tradicionalmente, cuando se explicaba en derecho el depósito, se decía que en el depósito de cosa específica yo te entrego el cuadro para que me lo guardes, pero no te entrego su propiedad. Obviamente tú eres nada más el que lo va a guardar o custodiar, pero el propietario del cuadro sigo siendo yo. El propietario de los cuadros del Museo Thyssen, pues es la varonesa, aunque estén depositados allí. En cambio, en el caso del depósito irregular, los tratadistas, que eran gente muy sutil que se lo cogía con un papel de fumar en el análisis, dijeron, hombre, como aquí se mezclan indistinguiblemente, se puede interpretar que la propiedad de las moléculas concretas, de los granos concretos o de los billetes concretos, se traslada al depositario porque no tiene la obligación de devolver esas cosas concretas, sino otras equivalentes. Es una observación cierta, pero relativamente irrelevante, porque de hecho aquí tampoco se traslada la propiedad. La propiedad, en el caso del bien fungible, se define en abstracto. Como todo bien fungible, una determinada cantidad y calidad de bien, sea aceite, trigo o dinero, y esa definición en abstracto, en términos de cantidad y calidad, no se transfiere la propiedad, sino simplemente se entrega con la obligación de guarda o custodia y continuamente ha de mantener el tantúndem íntegro, el equivalente de cantidad y calidad íntegro, el depositario a favor del depositante. Esta sutileza de que en el depósito del bien fungible, al ser indistinguible las cosas o elementos específicos, parece que se traslada a la propiedad, desconcertó a muchos tratadistas y les llevó a calificar de irregular el depósito. A efectos prácticos, el término adquirió un uso general y siempre que ustedes lean depósito irregular, simplemente tienen que entender que se está refiriendo a un depósito de un bien fungible. No se traslada a la propiedad, la disponibilidad la sigue teniendo el depositante y la obligación del depositario es igual que en cualquier depósito, la guarda o custodia como un buen padre de familia y la devolución, en cualquier momento que se le pida, por eso es a la vista, del equivalente en cantidad o calidad a lo entrégalo.